La creación del Observatorio de Ambiente de Energía por parte del Intendente Eduardo Castelo genera un manto de dudas. No por su creación en sí ni por sus objetivos, sino por la persona que se integraría a él, el ex titular de Narce, Ezequiel Espinosa, a quien Canal 20 ha querido ubicar por varios días a través del municipio sin lograrlo. Espinosa tiene familiares en Villa María, pero su apellido comenzó a escucharse fuertemente por ser uno de los impulsores del tan controvertido proyecto de Inviron, que pretendía crear en la ciudad una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que iba a demandar unas 80 toneladas diarias de basura para convertirla en energía eléctrica. Según información a nivel nacional, Espinosa renunció a la titularidad de Narce hace dos semanas, luego que quedara en la mira de la justicia por supuestas irregularidades en la importación de gasoil y de contratación de fletes. Además, se conoció que en abril fue imputado por el fiscal federal Guillermo Marijuán por una denuncia del diputado Manuel Garrido, en una causa que se investiga por el supuesto pago de sobreprecios por 24 millones de dólares en las compras externas de gasoil, situación que también involucra a la petrolera YPF. Visto estos antecedentes y lo que determina la justicia al respecto, vale preguntarse cuáles serían los motivos por los que el Intendente Eduardo Castelo pondría a Ezequiel Espinosa en este observatorio de ambiente y energía. ¿Volverá por sus fueros el cuestionario Proyecto Invairon? Sin dejar de mencionar que los presuntos antecedentes empresariales de Invairon generaron más dudas que certezas. La debilidad de estos precedentes quedaron fuera de discusión y merecieron el archivo por parte de autoridades provinciales. El manto de olvido que se impuso sobre el tema lo diluyó con el corral del tiempo. La actualización realizada por Puntal Villa María en su edición de este viernes reflota las dudas y suma cuestionamientos a la decisión municipal de sumar a sus filas a Ezequiel Espinosa aunque no cobre un peso por su labor.